El juicio del primer partido, el segundo, al final yo no entro en eso. Lo que me importa y lo que a nosotros nos importa es pensar en el partido, hacer las cosas bien como equipo, porque tenemos capacidad de mostrar como equipo lo que somos y lo que me interesa a mí es únicamente eso. El resto, bueno, no entro. El club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre, ha hecho las cosas, pero no pienso la verdad en eso. Bueno, mañana yo creo que no solo yo, pero todo el vestuario, todo el ambiente de este club, sabemos que mañana es una final. Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final. Y claro, en este club, la final nos enseñó que en la final no se juega, en la final se gana. Entonces, yo creo que mañana vamos con el corazón, con el alma.